Hola amigos, el día de hoy les voy a enseñar cómo dibujar a Gazelle de Zootopia Gazelle, vamos a empezar Y empezamos con su pelito Acá sus cachos Acá su otro cachito Acá su... Acá su nariz Acá su nariz Acá su ojo Acá su cuerpo Una cintura Acá su otro cuerpo Tiene en forma humana esta Gazelle Acá su corazón Acá su brazo Acá su mano Esto Baja acá, y ahora hacemos una rayita para su pelo Y acá la rayita para sus cuernos Acá también Ya está, ahora pintamos su ojo Un poquito Un poquito más grueso de cejas Bueno amigos, espero que les haya gustado el dibujo del día de hoy No se olviden de compartir sus likes ¿Qué falta? Falta... Falta... Falta una rayita Ahora sí Y faltaba su nariz Antes de darle Ahora sí Ahora amigos, espero que les haya gustado este dibujo No se olviden de compartir sus likes en Facebook y en Twitter Y será hasta la próxima ¿Qué falta? ¿Qué falta?